Las que están bebiendo, por favor, suavecito. Vamos a ver. Yo quiero ver esas manos arriba, arriba la mano, todo el mundo, las manitos de arriba, de lado a lado, de lado a lado. Vamos, sobre este mambito. Vamos con las mujeres. ¿Dónde está la gente de Connecticut? Vamos con la familia Sari. La familia Patiño. ¿Dónde está la familia Patiño? ¿Dónde está esa hermanita? Vamos arriba, vamos ahí. Vamos arriba, la mano. ¿Dónde está esa? La familia Patiño. No, 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 no. 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 El señor que está bailando con la niña en el centro. A mí se me hace que no habla español, pero baila mejor que un ecuatoriano. Ah, si habla español, ¿qué le pasa? Vamos con esas palmitas, no será malito. Vamos con las palmas. Vamos con las palmas. Vamos con las palmas. Vamos con la animación de Jimmy Ramón. Vamos con las palmas. Vamos con las palmas. Esa gente que no me aplaude es porque no están alegres, no sean malitos. Vamos con las palmas, arriba. Vamos con las palmas. 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 Gracias. ¡Sus fans! No hay ningún problema Lo importante también es que ustedes vayan al barcito